Unos 3 millones de euros podrán dejar los 44.000 cruceristas que estas navidades llegan a la isla de Lanzarote. Esta cantidad de turistas vendrán en 14 cruceros, varios de ellos considerados megacruceros, como el lujoso Victoria, que atraca hoy en el Muelle de los Mármoles. El concejal de Turismo de Arrecife, Armando Santana, no solo cree que es muy positivo la presencia de los cruceristas para el comercio de la isla, sino que hay que dar lo mejor de nosotros para que se lleven una buena impresión de la isla, así como de la capital. Y es lo que venimos diciendo desde la Consejalía de Turismo, tenemos que dar lo mejor de nosotros para que esta gente no solo venga en estos días, hasta el 31 de diciembre, sino que luego puedan repetir en próximas temporadas. Santana entiende que hay que mejorar Lanzarote y la capital para que sigamos siendo uno de los puertos de referencia de Canarias para el turismo de crucero. Mucho porque además Lanzarote es de los puntos de destino más valorados de toda Canarias, porque está aumentando en relación con otras escalas, subimos casi un 19% en estos 10 primeros meses, en comparación por ejemplo con Puerto Rosario que pierde casi un 17% y Las Palmas prácticamente crece un 1. Y es importantísimo, porque además el 63% de los cruceristas que llegan deciden comprar algo en Arrecife y luego también la media de gasto es interesante, estamos hablando de casi 54 euros por persona y creo que es importante. Para mañana sábado se espera la llegada de cuatro cruceros en donde viajan unos 10.000 turistas. Gran parte de ellos irá a ver los centros turísticos, mientras otros optarán por quedarse en Arrecife.